buenas tardes buenas noches todos yo les bendiga una vez más a esta programación bienvenidos todos gracias a dios que aquí una vez más compartiendo la palabra del señor sean bienvenidos hoy hoy lunes les anunciamos que tenemos disipulados hoy también se pueden conectar con su disipulador también hay disipulados así está un disipulado viera que la iglesia empezó en las casas disipulando a la gente el señor mismo disipuló a sus 12 discípulos y es bueno disipularse bienvenidos a venido jose cruz dios te bendiga hermano tenemos peticiones de oración hermanos no sé si si quieran poner ahí su petición de oración vamos a estar orando señores sigue estando en su trono él escucha las las oraciones de sus hijos de los necesitados hermano porque aquel que no necesita pues no ahora verdad pero él escucha la la oración del necesitado del menesteroso del que tiene fe eso es lo que lo que dios escucha hermano y hoy vinimos para pidiendo al señor por una respuesta en todas nuestras necesidades en cada una de ellas hoy tenemos petición de oración por la mamá del pastor la hermana lidia verdad creo que iba a ser operada no sé de qué pero me mandaron un mensaje y parece que al final no 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 lo operaron pero vamos a estar orando por ella hermano está un poco está algo delicada la mamá de la hermana betsy por los hermanos calderón era la hermano salvador también y si hay alguna otra petición de oración pues pues póngala ahí verdad hermanos creo que uniéndonos en oración como un solo cuerpo como una iglesia la iglesia de fe hermano la iglesia del espíritu santo en este tiempo la bendiciones hermano vino james brenda garcía dios te bendiga verdad y gracias a todos los hermanos de coinonía hermano están haciendo un trabajo ejemplar espectacular y poderoso verdad ya que enseñan a nuestros niños a nuestros hijos están sembrando el fundamento en cada uno de ellos hermano en su corazón verdad temprana edad esa semilla verdad es tarde que temprano va a dar su fruto hermano sigamos sembrando la semilla a nuestros hijos en ese corazoncito fértil está fértil hermano ahora y no se desespere no se desanime hermanos maestros verdad no es fácil prepararse tomar horas de preparación y salir a trabajar llegar cansado llegar a hacer la casa el lonche y todo verdad no es fácil pero el señor que nos da la la fuerza y la el amor verdad por la por la obra y por por la los niños y por las personas eso nos verdad nos nos anima a continuar hermanos bienvenido aldo carrera dios te bendiga hermano también ahí ok hermanos oremos por estas peticiones de oración hermano pablo galeano dios dios le bendiga hermano y seguimos orando por su esposa vilma verdad ya ha estado mejorando bendito sea el señor verdad un anuncio también el próximo domingo vamos a tener evangelismo verdad en la clark y la morse vamos a salir a evangelizar verdad hay hambre allá afuera hermanos hay hambre amén carmen días por mi hijo ángel dice fortaleza por ángel ese muchacho necesita fortaleza fortaleza para continuar fortaleza en fe en madurez en decisiones verdad sobre todo la fortaleza de dios hermano está en fe en la esperanza el amor el agradecimiento al señor hermano padre hoy vinimos a rogarte señor con nuestra hermana libia señor la mamá de nuestra hermana betsy padre hermano salvador por los hermanos calderón también señor y también por todas las que están embarazadas aquellos señor aquellas personas aquellas mujeres también te pedimos por ellas por los niños padre verdad te rogamos por cada uno de ellos señor por cada una de estas peticiones o dios hoy te las ponemos en tus manos y el que necesita fortaleza el que necesita restauración en este momento necesita ánimo señor necesita señor un toque de tu santo espíritu en este momento padre hoy nos presentamos delante de ti poniéndote cada una de estas peticiones señor sabiendo que tú eres el dios todopoderoso que escucha la oración del necesitado la escucha la oración de fe escucha la oración del menesteroso padre escucha la oración señor aquel que viene señor atribulado necesitado humilde delante de ti señor y hoy señor reconocemos que no hay otro dios tan grande más que tú dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra y que enviaste a tu hijo unigénito para pagar por nuestras culpas y que él pagó el precio de nuestro dolor él pagó el precio de nuestras enfermedades de nuestras angustias que él pagó el precio de nuestras tribulaciones de nuestras luchas internas y externas padre hoy reconocemos que el señor jesucristo llevó todos esos dolores todas esas angustias y que por su muerte nosotros hemos sido vivificados y sanados y por su sangre preciosa hemos sido redimidos y perdonados y lavados de toda maldad o señor gracias por tu sangre preciosa porque aún sigue limpiando limpiando esos corazones limpiando nuestras almas señor de toda iniquidad o señor te agradecemos padre pedimos sanidad señor por cada una de estas personas señor te rogamos por cada una de ellas señor hágase tu voluntad en cada una de ellas hágase tu voluntad padre en cada una de ellas señor para gloria de tu santo nombre para tu gloria única señor oramos y a ti señor elevamos esta oración y este ruego señor que sabemos que tú señor nos escuchas y contesta señor a su tiempo para gloria de tu nombre jesús amén amén gracias señor gracias padre santo bendito sea el nombre del señor amén hermanos amén que maravilloso es hermanos saber que dios nos nos escucha verdad dios es un dios vivo tenemos un dios todopoderoso un dios vivo hermanos no vinimos a hablarle a un dios muerto a un dios de barro de papel vinimos a hablarle a un dios vivo que venció la muerte que venció el sepulcro que venció la maldad hermano a ese dios todopoderoso el creador de todo el universo y todo lo que hay hermano a ese dios vinimos hoy por eso debemos de entrar confiadamente dice hasta el trono de la gracia hasta el trono de la gracia hermano debemos entrar y llegar hasta el lugar santísimo donde el señor está verdad a través de nuestra oración en humildad en nuestra oración en fe podemos llegar hasta allá hermanos amén gloria al señor gloria al señor una vez más el anuncio que podemos tener a evangelismo este domingo después del segundo servicio que es de entre tres y media y tres cuarenta y cinco en la clark y la mors ahí los esperamos a todos yo creo que es un buen tiempo para ir y proclamar que jesucristo es la respuesta para este mundo violento enfermo y en decadencia hermanos hay una gran conmoción verdad y estemos orando por todo lo que esté pasando por el gobierno por las elecciones que dios ponga al hermano al hermano es es lo que está sucediendo nunca había pasado en esto verdad mucho tiempo pero bueno ahí el señor hágase su voluntad en esto hoy vamos a orar hermano hoy vamos a compartir la palabra del señor tiempos de exigencia tiempos de exigencia hermano hermano estamos entrando en tiempos de exigencia dios es un dios exigente hermanos no crea que dios es es un dios que alcahuete no que que se complace con lo que está pasando que se complace con el pecado con la maldad con la violencia con la muerte con la injusticia no 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 dios no se complace hermanos no no pensemos que a dios se le ha salido de orden todo esto no eso es aquí solamente en este país donde conocemos nosotros y donde estamos viviendo ahora imagínense en los otros países también mundialmente que políticamente todo el mundo estaba un caos ahora verdad hay un caos pero para ese caos verdad así como estaba la tierra en el principio dice que había un caos hermano la tierra estaba desordenada y vacía verdad y ahora en estos tiempos hay un caos político hay un caos de violencia hay un caos financiero hay un caos inmoral mire esos son los caos que estamos viviendo en estos tiempos pero así como al principio dice que había un caos en la tierra y estaba desordenada y vacía y dios trajo orden dios trajo orden a esa tierra desordenada hermano y en estos tiempos dios trajo orden por eso son tiempos de exigencia para quien para la iglesia para el creyente dios va a traer juicio a la tierra a la humanidad rebelde desobediente dios va a traer juicio hermano pero al cristiano al creyente al hijo de dios dios quiere dios en estos tiempos va a exigir ya exige más dice la palabra por eso dice la palabra vamos a leer en lucas 12 aquí descubrí unas cosas hermano que la verdad cuando uno se pone escudriñar la palabra ya la revelación ya está dada necesitamos la luz de cristo el entendimiento del espíritu santo hermano para entenderla verdad verdad pero la revelación de dios aquí está en esta palabra verdad lo que necesitamos es iluminación luz guianza del espíritu santo para entenderla amén ok vayamos a lucas 12 12 47 lea su palabra ahí hermano sígame ahí en la lectura y aquí el y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes oiga la palabra hermano reciba la palabra como la reciba en su espíritu hermano por exhortación por consolación o amonestación verdad pero recíbala en el espíritu porque es palabra de dios verdad si la recibe como consolación amén si la recibe como exhortación amén que sea para crecimiento también y que y si la recibe para edificar su vida aún más bendito sea el señor hermano para eso es la palabra de dios ok vamos al 48 pero el que no la sabía oiga aquí hay dos tipos de personas el que sabía la voluntad de dios y el que no la sabía dice e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco a todo el que se le haya dado mucho mucho se demandará de él y al que mucho le han confiado más le exigirán wow hermano mire dice yo he venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendida oh my god esto es lo que está hablando el señor son palabras de cristo pero de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla pensáis que vine a dar paz en la tierra no os digo sino más bien división porque desde ahora en adelante oiga cinco en una casa estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estarán divididos el padre contra el hijo el hijo contra el padre y la madre contra la hija la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra hermano bendito dios que no dice nada de suegros hermano solo de suegras aquí ay y bueno hermano bendito sea el señor mire hermano no estamos viviendo esos tiempos el día de hoy cuántos hermanos cuántos creyentes no están peleando el día de hoy no están divididos no unos que sí voy a la congregación otros que no voy otros que que siguen con la fe otros que se van al mundial otros que se van no sé qué agarrar ideologías filosofías huecas y sin sentido vanas humanistas verdad hace ocho días hablábamos de las ideologías verdad que últimamente se van a presentar ideología ideologías humanistas que van a tocar solamente la mente solamente el pensamiento tu mente van a tocar tus emociones tus sentimientos van a tocar pero tu espíritu va a estar seco por eso están ganando multitudes esas gentes esos líderes esos políticos elocuentes están llegando solamente al al intelecto solamente al raciocinio a la razón pero al momento que te pongas que nos pongamos a razonar las cosas es la razón es lo opuesto de la fe y eso son las ideologías que están llegando ahora por eso los ahora los estrategias políticos estrategias de una compañía para ganar mercado para ganar las mentes seguidores y comerciantes y hermanos que tocan los sentimientos y las emociones el hombre es muy emocional el hombre y la mujer es muy sentimental y la mayoría la mayoría decimos nos dejamos ir por sentimientos y emociones y aquí no venimos a tocar sus sentimientos aquí no venimos a tocar sus emociones aquí venimos a tocar su espíritu que el espíritu santo toque su espíritu y haya un redarguir y haya un quebrantamiento y haya un avance hay una hay un despertar aquel que está verdad opacado está desanimado está triste está angustiado a eso vinimos nosotros el día de hoy a darte a decirte que dios sigue en su trono que a él no se le ha salido de las manos esta situación él sigue estando en control de toda situación esta obra la iglesia de dios la iglesia de cristo oiga bien esto apúntelo ahí es indestructible gloria a dios la iglesia de dios es indestructible no hay quien la pueda parar no hay quien pueda destruir la satanás ya fue vencido los demonios fueron vencidos todas las entidades diabólicas que tenían el poder más grande para destruir la iglesia ya fue vencido en la cruz del calvario en la muerte en la resurrección de nuestro señor jesucristo bendito sea el señor así es que demos gloria a dios por eso la iglesia es indestructible nada nada dicen ni las puertas ni la nada va a poder destruir la obra del señor hermano en su vida ni en mi vida dios nos libre dios nos guarde entonces qué está pasando el día de hoy la gente está dividida aún de creyentes dentro de la congregación a donde tú asistes hermano amigo usted que asiste a una congregación usted que asiste a una iglesia de creyentes y ahora no está asistiendo ahora se ha dividido el hogar a través de esto dejas ir a tu esposa dejas ir a tu esposo solo o mandas a los muchachos solos ustedes vayan y busquen y arréglenselas con dios calmen la conciencia nada más religiosamente no 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 qué pasó estamos divididos ya está entrando división a tu casa mira y no te has dado cuenta mi hermano no te has dado cuenta que tú estás trayendo la misma división y después al rato ay pues mi mujer se va sola allá y que anda con el fulano o que el hombre que ya le han echando ojos allá a la a la fulana o que los muchachos se fueron por allá y hermano queremos eso verdad que no todos queremos lo mejor lo bienestar lo 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 bueno lo excelente para nuestra familia y entonces nosotros porque traemos esa división a nuestro hogar dice el señor verdad yo no vine a traer paz dice no que dice vine a traer hermano dice fuego dice la verdad quisiera que ya todo estuviera encendido el señor tenía un celo por su casa señor tenía un celo por su pueblo verdad y lo tiene entonces vayamos al 48 pero el que no sabe no sabe la voluntad de dios dice que hizo cosas que merecían castigo será azotado poco y a todo el que se le haya dado mucho mucho se den se le demandará de él y al que mucho le hayan dado o confiado más le exigirán son tiempos de exigencia mi hermano por eso apocalipsis dice 22 11 dice porque son tiempos de exigencia dios es un dios exigente dios no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan al conocimiento de la verdad por eso es de que dios nos exige que nos arrepintamos y volvamos a él aquel que anda tibio frío o desanimado verdad vuélvase a dios vuélvase al señor que es amplio en perdonar es un dios de misericordia no un dios de condenación verdad pero si dice aquí aquel que sabe aquel siervo que que sabía la voluntad de dios y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes lea la palabra hermano mire son palabras de cristo jesús ahí está hablando o sea que son tiempos de exigencia que dice apocalipsis 22 11 y el que es injusto sea injusto todavía y el que es sucio ensúciese todavía y el que es justo sea justo todavía y el que es santo santifíquese todavía hermano está hablando en tiempo presente así es que para todas las todas las exigencias ahí si usted decide estar sucio dice ensúciese todavía mejor quédese allá o no venga ensuciar a los que tratan de limpiarse cada día si usted es injusto pues obre injustamente verdad todavía dice por qué dice eso el señor dice pero el que es santo santifíquese todavía hermano el señor dice por eso le dice a una de las cartas de de al apocalipsis verdad dice ni eres frío ni eres caliente pero por cuanto eres tibio dice te vomitaré de mi boca hermano si esta palabra no nos conmueve si esta palabra de dios no habla a nuestra mente a nuestro corazón a nuestro espíritu hermano que otra palabra como te digo aquí no vinimos a tocar tus sentimientos ni tus emociones venimos a hablar directamente al espíritu venimos a hablar que la palabra de dios nos preparamos y es lo que dios pone en nuestro corazón primeramente a nosotros verdad primeramente a nosotros porque dice son tiempos de exigencia a nosotros dios nos da esta palabra a todos los que hablan la palabra de dios a todos los que enseñan dios les da iluminación pero por esta palabra vamos a ser juzgados vamos a ser nos van a exigir por eso dice así a mal luz más exigencia eso es más dones más talentos más exigencia de parte de dios no es nada más de que venir aquí y dar un sermón y órale y lávate las manos no recuérdate lo que enseñas porque eso es lo que vas a poner en práctica en tiempos difíciles y en tiempos de dificultad ahí es donde se pone la palabra en obra y en todo tiempo pero mayormente cuando uno enseña y al final hermano cuando vengan las luchas ahí ahí me recuerdo que enseñé yo enseñé de esto del desánimo que no hay que desanimarse que confiar en dios y estoy desanimado por los suelos y todo es de humanos como no no somos super hombre ni perfecto ni nada todos somos humanos y más de alguna vez ¿verdad? pero hermanos como dice el señor tiempos de exigencia así es que si el que esté santo santifíquese más no perdamos esa esa santidad mejor vamos a santificarnos más el que esté sucio hermano si quiere vivir en la posilga allá usted ahí quédese si usted lo decidió ahí quédese pero no venga a ensuciar a los demás a los que estamos luchando y tratando de agradar a dios bendito sea el señor hermano eso es lo que estaba diciendo el señor hermano ¿por qué? mateo 25 mire lea la palabra vamos a otro texto ahí mateo 25 la parábola de los talentos yo no sé qué ha recibido de dios usted hermano pero al que mucho se le da mucho se le va a demandar dice y qué estamos haciendo con lo que dios nos ha dado los dones los talentos las las habilidades las capacidades ¿verdad? que dios nos ha dado un talento son habilidades son son las capacidades son las herramientas hermano que distinguen la efectividad de una persona o de otra todos nacemos hermano con habilidades todos nacemos todo niño que nacen ya nace con un talento de parte de dios con una habilidad con una destreza con una capacidad ¿verdad? esa va a ser su herramienta en la vida hermano ¿para qué? para defenderse sea en la labor sea en lo que vaya a emprender hermano pero ese es el talento así es que ¿cuánto todos hemos recibido algún talento de parte de dios? una cosa son los talentos y otra cosa son los dones ¿verdad? ahorita vamos a hablar de los dones también pero vamos estamos hablando tiempos de exigencia bendito dios mateo 25 14 mire lo que dice la palabra de dios vamos al 14 porque el reino de los cielos es como un hombre dice que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad oiga se fue de viaje y el que había recibido cinco usted conoce la palabra enseguida fue negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo el que le recibió dos pero fue y los administró los utilizó y ganó otros dos más el 18 pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo después de mucho tiempo hermanos el señor viene cuántos tiempos tenemos en el evangelio amigo hermano cuánto tiempo tienes tú que conoce la palabra de dios aquí dice se fue el señor representa al señor mucho tiempo y decimos el señor no va a venir me voy a dar una vuelta por allá echarme una aventurita echarme unos tragos o a darle gusto a la a la carnita verdad al cabo el señor no viene bueno dice después de mucho tiempo el señor de aquellos siervos que arregló cuenta con ellos llegó y llegando él y el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor me entregaste cinco talentos mira he ganado otros otros cinco talentos su señor le dijo bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor mire la recompensa que le da un buen siervo hermano a un buen siervo y fiel no solamente bueno hay muchos siervos buenos pero no son fieles ve está la diferencia hermanos llegando también el de los dos talentos dijo señor me entregaste dos talentos mira he ganado otros dos talentos su señor le dijo bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de su señor aquí vemos hermano hay alguna diferencia en lo que le dijo al de cinco y al de dos no usted es un buen siervo y fiel si le dan uno y lo sabe trabajar y lo sabe multiplicar tanto como al que le dan cien ve lo que cuenta es la obediencia es la fidelidad hermano a Dios eso es lo que cuenta delante de Dios no es cuánto te dan no es cuánto tienen no es cuánto sabes no Dios te dio un talento Dios te dio dos talentos Dios te dio mil talentos hermano seamos fieles a lo que nos da y multipliquémoslo trabajémoslo no lo escondamos porque mire lo que le sucedió al otro pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor yo sabía que eres un hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y tuve miedo oiga allí está el impedimento hermano allí está el el ancla del diablo el miedo es como un ancla que no te deja avanzar que no nos deja avanzar hermano dice y fui y escondí tu talento en la tierra mira aquí tienes lo que es tuyo pero el señor su señor respondió y le dijo siervo malo y perezoso sabía que sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses por tanto quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará mire hermano la consecuencia y al siervo inútil mire echarlo en las tinieblas de afuera ahí será el llanto y el crujir de dientes pero cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él entonces se sentará hermano allí está la consecuencia de parte de dios dice que aquel que no está haciendo la voluntad de dios va a ser azotado y aquel que está haciendo la voluntad de dios va a ser galardonado así como estos siervos y hay más ejemplos hermanos y no por nada mucha gente hermano todos somos de alguna forma o otra disciplinados de parte de dios pero porque habrá personas que hermano que hay hay otros que son más azotados que otros preguntémosle al señor no o uno mismo hermano se conoce uno sabe dónde anda uno sabe qué hace uno sabe hermano dónde se mete hombre a quién vamos a engañar a ver a quién vamos a engañar a nosotros mismos nos engañamos a dios no lo podemos engañar uno mismo jeremías que dice 17 7 que el corazón es engañoso desde su juventud corazón es perverso dice nuestro propio corazón nos engaña hermano entonces cuáles son los talentos que podemos recibir hermano si usted ha recibido un talento un talento de habilidad puede ser habilidades deportes intelectual social manual físico de voz de oído de habla de vista profesiones que ha recibido verdad hermano cuánto Dios no nos ha dado cuánto tiempo usted no oró por su profesión tal vez ahora es doctor tal vez ahora es psicólogo tal vez ahora es un buen deportista tal vez ahora es un buen pintor un buen arquitecto un buen mecánico un plomero lo que usted haga hermano yo no sé dónde anda usted o qué profesión tiene ese es un talento que usted fue a la escuela se preparó y oró a Dios y le dijo como Jacob Dios dame la habilidad dame la destreza dame el conocimiento la sabiduría para sacar mi título mi carrera mi diploma y cuando termine Dios te daré el diezmo y cuando termine Dios te adoraré te serviré y y no me apartaré de ti Dios y hasta prometiendo muchos y el día de hoy dónde estarán si tú eres uno de esos regresa al Señor mira todo lo que oraste y ahora ya Dios te lo concedió porque él miraba que era una necesidad no para ti sino para tu familia Dios te capacitó si tú eres hombre estoy hablando al hombre hombre si tú eres el que trabaja en tu casa y Dios te capacitó y te dio la sabiduría para cumplir para darte ese trabajo y destresarte allí hacerte o sea más sabio más inteligente y en ese trabajo te pagan más hermano Dios te lo dio para tu familia Dios sabía que no era para ti porque tú o yo somos orgullosos y ya tenemos el diploma y tenemos el certificado y ya pero Dios ve a la familia Dios ve a tus hijos Dios ve a tu esposa que ellos lo necesitaban más que tú ¿ves? y ahora ¿qué pasó? ahora estamos alejados de Dios ahora no queremos con Dios ya nos dio el diploma ya nos dio el trabajo ya nos dio la la abundancia y ahora vivimos para eso ¿cómo está la cosa ahora entonces? ¿cómo está ahora entonces si pedíamos por algo y ahora lo tenemos y ahora ya eso nos está apartando de Dios ¿cómo está? hermano estamos al revés no puede ser así no puede ser así por eso Salmo 81 12 dice por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propios males hermano no esperemos eso a que Dios endurezca nuestro corazón ¿verdad? Dios lo puede hacer así como endureció al faraón y todo para mostrar su gloria dice para mostrarle que él era Dios verdadero y único Romanos 1 dice por eso que Dios los entregó dice a una vida vana una mente depravada una mente hueca y vacía ¿para qué esperar esos tiempos? mi hermano querido día de hoy le hablo con con todo respeto respeto y amor ¿verdad? que vuelva por su familia si usted se quiere perder allá usted pero su familia está de por medio mi hermano luche por su casa hombre luche por sus hijos luche por su esposa si los ama va a luchar por ellos no deje que el diablo se lo robe hermano si ya le dio el talento ya le dio ahora es más si tiene un don hermano si Dios ya le dio un don espiritual que es mayor que la manualidad que es mayor que la profesión hombre pero no agarramos las profesiones más humanistas y todo porque si nos dan dinero y acá los dones espirituales no me pagan y eso que errados estamos mi hermano que errados pero eso dice no erréis errar es pecar contra Dios es no darle al blanco eso es hermano hermano eso ya es rebeldía eso ya es desobediencia contra Dios aquel que tiene el don usted puede leer ahí ya tengo todos los textos primera de corintios doce once allí habla de los de los dones espirituales corintios catorce efesios cuatro siete al trece romanos doce seis allí están los dones espirituales mi hermano dones de sabiduría cuáles son los dones los dones son las habilidades divinas es la gracia es el carisma de Dios esos son los dones espirituales ya le dije ya le di la definición de los talentos son habilidades son destrezas son capacidades humanas ve esos son la son los son los talentos las profesiones que usted lo pueda o logre alcanzar en esta tierra sea la que sea hasta presidente o lo que sea hermano esos son talentos pero el don es diferente el don espiritual es ahí empieza por sabiduría entendimiento el de consejo el de ciencia hermano el de profecía de enseñanza el de fe el de sanidad el de milagros el discernimiento de espíritus el de lenguas hermano muchos nomás se les quedó el de lengua pero los demás ya los echaron a un lado ¿verdad? hermano no es nada gracioso esto hermano de verdad muchos que tenían el don de profecía muchos que tenían el don de la enseñanza y aún lo tienen porque los dones y los llamados dice que son irrevocables dice Pablo así es que si a ti te dieron un don mi hermano Dios te va a pedir cuentas por ese don y por los talentos que hemos recibido mi amigo tú que estás yendo a otra iglesia y te has alejado de tu congregación de tu iglesia si eres pastor apóstol evangelista profeta o maestro porque hay muchos fuera también hermano si te has alejado de tu iglesia o has abandonado la grey ministro de Dios ministro del Señor con todo amor te lo digo tienes el don de Dios y Dios te va a pedir cuentas por él a Dios vamos a entregar cuentas de todo eso porque Dios no a cualquiera se lo da Dios escogió a sus escogidos a sus siervos a sus siervos para que llevaran para que alimentaran la grey su pueblo sus hijos sus ovejas y ustedes siervos ministros tienen ese llamado que muchos no los tenemos y de hecho y dicho sea de paso ya hermanos ovejas que somos hijos que somos que pertenecemos a una congregación dejemos ya de estar hablando de los siervos de Dios de los ministros del Señor eso es es una condenación hermano para uno usted hable de mí usted hable de quien sea de otra persona pero hablar de los ministros de Dios y de las autoridades que están en cualquier no dice Romanos Hebreos 13 pero dice que toda autoridad es puesta por Dios y cae uno en el lazo de la condenación cuando uno habla sobre una autoridad y más de los ministros de Dios hermano así es que guardémonos no no seamos dijo alguien verdad como esos botes de basura que hermano que cualquiera que viene y avienta su basura allí nosotros no hermano no seamos como esos botes de basura que reciben todo tipo de esas cosas hermano ya es tiempo de exigencia hermano ya no perdamos tiempo en esas cosas por eso dice aquel el que quiera vivir suciamente viva ya hermano en el chiquero ya ya se le habló usted ya conoce la verdad y tú nuevo que está escuchando esta palabra no es para ti tú ven delante de Dios arrepiéntete y conoce a Cristo Jesús hay una nueva vida hay una una vida diferente en Cristo Jesús él te puede sacar de cualquier situación legal económica física en la que te encuentres problemas situaciones duras en tu vida estás pasando Dios te puede sacar de ahí él tiene el poder hermano para limpiar y cambiar tu vida tu mente tu corazón tu pasado ese pasado triste oscuro perverso violento que sufriste en tu vida de abuso verdad físico moral o violación si sufriste verdad Dios tiene el poder para transformar tu vida y no tienes y no tienes que vivir con la cabeza agachada ahí todo el tiempo ya viviendo como una víctima ya no Cristo pagó ya por tu pasado y ahora lo quiere el convertir en bendición para otros ese es tu testimonio ese es tu carta de presentación tu pasado oscuro lo que hayas vivido ahora dice Corintios 1 Corintios 5 17 el que viene a Cristo el que está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas dice han pasado otra versión dice van pasando y aquí todas son hechas nuevas dice el Señor amigo entregale tu vida a Cristo Jesús es la mejor decisión que puedas hacer en tu vida no importa lo que pase Cristo va a estar contigo aunque todos te dejen todos se vayan al final la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida el propósito por el cual dice mi palabra dice Isaías yo envío mi palabra y al final se cumple el propósito por el cual envié así es que hermanos son tiempos de exigencia en estos tiempos ya no es tiempo hermano de andar ahí buscando otras ideologías otras filosofías huecas que solamente son humanistas y tocan la mente nada más pero no hay una transformación en el alma y en el corazón siguen siendo los mismos diablos los mismos demonios ahí no más en la mente no más esto no es por intelecto esto no es por razonamiento eso es la palabra de Dios dice que es como una espada Hebreos 412 es como una espada dice que penetra hasta lo más íntimo del alma y del espíritu hermano esa es la palabra de Dios que puede llegar ahí y ser la que transforma conoce los hicieron los pensamientos del corazón oh gloria a Dios bendito sea el Señor ya vamos a ir terminando hermano Efesios 4 7 ahí puede leer los ahora voy a hablar ya le hablé de los dones espirituales ¿verdad? no sé usted tal vez tenía el don de profecía usted tenía el don de fe el don de sanidad ¿dónde está el don de sanidad para estos tiempos? mi hermano usted que confesaba que tenía el don de sanidad ¿dónde está? lo quiero ver hermano usted decía que tenía el don de sanidad para estos tiempos hermano ¿qué tan necesario es? allá en la calle hermano Dios le revela en la congregación de hoy en día hermanos vamos a actuar yo le digo lo espero el domingo a las 3 45 vamos a ir evangelizar el área ahí nos vemos vamos a obrar vamos a hermano este mundo necesita la palabra de Dios necesita un al salvador aquel que tenía el don de milagros el que tenía el discernimiento de espíritus tantos espíritus que se están moviendo el día de hoy ¿dónde están esos que tienen el don? santo Dios Romanos 12 6 8 dice el don de servicio ¿dónde están aquellos que tenían el don de servicio hermano? el don de la enseñanza el don de la exhortación oh sí eso sí muchos lo tienen lo tenemos ¿verdad? el don de exhortación sí no más exhortamos pero no ayudamos lo criticamos le mostramos el defecto el error pero no decimos eme aquí voy a estar orando por ti yo sé que tienes una debilidad yo sé que tienes hermano tienes problemas yo sé que tienes un vicio estás luchando con esa con esa ese problema de orientación sexual de de pornografía de alcoholismo de de problema en tu matrimonio con tus hijos yo sé que tienes ese problema pero voy a estar orando por ti mi hermano mi amigo eso es exhortar mi hermano no es solamente ir a poner el dedo en la llaga y eso y vas a ir a medirlo con la vara que midas y se será el medido y un poco más se te dará ¿ve? no es solamente ir a exhortar y ponerle el dedo en la llaga y ahí quédate y ahí muérete y ahí no hermano ¿cómo? así no hizo el señor jesucristo ¿verdad? el vino y nos exhortó pero pero nos dice eme aquí yo soy tu consolador yo soy tu ayuda yo soy tu paracleto eso es lo que quiere decir exhortación en el griego quiere decir paraclesis que es al lado de que es el mismo significado del espíritu santo eso es lo que quiere decir es es el paracleto es como un bastón el que se apoya el que va cojo el que es rengo como se diga en ese hay un apoyo allí eso es el significado de de exhortación el que tiene el don de exhortación utilicémoslo pero digamos eme aquí hermano eme aquí mi amigo eme aquí mi mi camarada estar orando por ti y voy a velar por ti para para ver cómo sigues en tu asunto ya te arreglaste con tu mujer con tus hijos o ya saliste de ese problema de adicción de drogas o en lo que estés pasando ahora mire hay otro don de dar donde están los dadivosos donde están los que daban ahora ya no dan no damos pues porque no teníamos el don pues para todo hermano aquí está mi hermano estás necesitado aquí está hermano cuenta conmigo pero donde están dice a jeo ¿verdad? solamente el profeta jeo capítulo 1 y si ustedes se han ocupado de sus propias casas artesonadas y amuebladas y todo y mi casa está desierta dice pero todo lo que recogen lo recogen en saco roto dice y no les alcanza para nada mire por eso dice el don de dar ahí lea los romanos 12 del 6 al 8 hermano le estoy dando los textos para que usted los escudriñe ahí el don de dar el don de dirigir donde están los líderes donde está el liderazgo usted era líder en su congregación hermano usted que cantaba usted que enseñaba usted era maestro en su iglesia usted era diaconisa no sé trabajaba con los niños con con los ministerio de ancianos ministerio de parqueo ministerio de no sé qué tanto y ahora dónde están los servidores en las congregaciones se necesitan servidores en la alabanza se necesitan servidores en sonido en niños en todo las congregaciones se necesitan servidores y dónde están todos esos que tenían el don de liderazgo de servicio mire y el último dice misericordia el don de misericordia dónde están los misericordiosos sermón del monte ¿verdad? Mateo 5 dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia hermanos tengamos misericordia hombre del débil también del fuerte hermano no crea que solamente el débil tiene necesidades también el fuerte también el pastor también los ancianos también el liderazgo tiene necesidades hermanos seamos misericordios todos los unos con los otros hombre ¿ve? por eso dice bienaventurados son aquellos los que tienen misericordia es amor por la necesidad hermano había un había una bueno eso ya ya lo dejamos otro día será los dones ministeriales Efesios 4-7 al 13 dones ministeriales son 5 y uno es el apóstol profeta maestro pastores y evangelista ¿dónde están? el día de hoy tanto apóstol que se miraba en las televisiones y en las redes sociales y en las iglesias ¿y dónde están todos esos apóstoles? tanto milagro que hacían y tanta cosa que hacían y ¿dónde están el día de hoy? pues a ver mire hermano cómo estamos en estos tiempos exigentes dice el señor tú tienes un llamado tú tienes un talento tú tienes un don pues para ahora es necesario para ahora lo necesitamos este mundo enfermo lo necesita para hoy no para mañana para que lo entierras en la lo escondes en la tierra para que cabas en el pozo y lo avientas allí para que lo escondes utilicémoslo lo que Dios nos ha dado para la obra de Dios para estos tiempos hermano es lo que tenemos lo que hemos acumulado que de tanto tiempo no nos ha servido nada esto todo lo que hemos conocido y alcanzado hermano y todo lo que hemos acumulado la palabra de Dios dice que del buen tesoro vas a sacar cosas buenas pero del mal corazón del mal tesoro vas a sacar cosas malas y que estamos sacando el día de hoy frialdad división hermano que hay en nuestro corazón queja tras queja y nos servimos y nos quejamos pero no servimos y no ayudamos en la obra de Dios y nos quejamos que del pastor y de los líderes y que del vecino y que de mi jefe del trabajo y que de mi vecina y aún de mis hijos y esto pero nosotros no hacemos nada para cambiar la situación no vamos a servir no aportamos no damos ideas entonces pero de exhortación si queremos ser jueces si como no vienen tiempos de exigencia mi hermano ya ya no hay tiempo para andar ahí sobándonos las dándonos palmaditas verdad y vienen tiempos exigentes por eso dice el señor el que sea santo santifíquese todavía ve así es de claro el señor hermano por eso le dijo a la iglesia creo que es la iglesia de pérgamo le dijo ni eres frío ni eres caliente así es que decidete hoy él no le dijo se caliente solamente ¿verdad? dijo o eres frío o eres caliente pero tibio no te quiero decidete una vez más si quieres irte a la posilga vete allá está el mejor cuate o hermano o amigo como sea perdón hermano la expresión pero ay hermano de verdad que cuando uno ve la palabra de Dios hermano Dios no está ahí sobándonos la hermano cuando pecamos y todo ay pobrecito la regaste fallaste no 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 póngase a cuenta señor conmigo y órale y levántese y camine yo estoy aquí si soy un Dios de restauración de perdón de misericordia pero también soy un Dios de definido defínete hoy mi amigo defínete hoy a seguir a Cristo Jesús porque los hombres te van a fallar no pongas tu mirada a ningún hombre ni a ningún político ni a ningún rey ni a ningún presidente mucho menos en la economía no mi hermano pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe él no nos va a fallar en el tiempo de la sequía de Elías tres años de sequía y Dios no desamparó esa viuda y a ese muchacho y aunque después murió el muchacho Dios se lo resucitó también Dios proveyó para Elías el profeta Elías y en tiempo de sequía hermano así es que si Dios y también al pueblo de Israel Jacob y todos sus hijos ya ve la sequía las siete años dice de necesidad de sequía de hambruna siete años y Dios no dejó que pereciera ese pueblo hermano así es que Dios no te va a dejar desamparado es el único que al final su palabra su voluntad su propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros así es que verdad seamos siervos fieles más fieles que buenos porque verdad buenos dice el Señor no hay ni uno solo santo tu nombre santo tu nombre señor bueno yo creo que aquí vamos a terminar mis queridos hermanos pues verdad la palabra que hemos dado haya caído tierra fértil y pongámosla en acción en acción hermano por eso el domingo vamos a salir ya hemos estado mucho tiempo encerrados y ya esta palabra hermano necesitamos darla amén oremos al Señor Padre te damos gracias por tu palabra Dios bendecimos tu santo nombre en esta hora Señor oh Dios eterno te damos gracias por esta palabra Señor de exhortación de amonestación pero también de consolación Padre para nuestros corazones para nuestro espíritu que buen cae tu palabra Señor es como medicina para nuestros huesos Señor porque la recibimos en nuestro espíritu y esto nos anima a continuar y a depender y a confiar más en ti Señor porque esta obra es tuya y esta obra esta iglesia tuya Padre es indestructible Señor porque tú eres poderoso el todopoderoso tú eres el dueño tú eres el que pagaste por esta tu obra Padre bendito Dios y nadie podrá destruir tu obra Padre que tú has levantado bendito sea tu santo nombre te pedimos te pedimos hoy Dios por Ivette Margarita García por una pronta recuperación Señor nos llegó esta petición hermanos oremos por esta sierva de Dios Ivette Margarita García pronto recuperación yo no sé si ya reconoces al Señor Jesucristo pero recibelo hoy en tu corazón eso es lo primero recibe a Cristo en tu corazón y de lo demás Dios se encargará de la sanidad de tu alma de tu corazón es lo que quieres sanar primeramente y después tu cuerpo Señor sana su alma sana su corazón Padre y también su cuerpo Padre mío a Ivette Margarita García en este momento Dios inclina tu oído a nuestra oración y pon tu mano preciosa y poderosa Señor para gloria de tu santo nombre y que ella dé testimonio Padre para gloria tuya Señor de su sanidad en el nombre de Cristo Jesús oramos gracias gracias mi señora a ti sea la gloria la honra el honor y la alabanza Señor santo tu nombre hermanos muy buenas noches gracias por estar en en contacto mañana servicio de oración hermanos gracias